Bueno, cuéntenos qué actividad están programando en estas vacaciones, o ya terminan las vacaciones para el 27, estoy medio perdido. Para el 27 es el último fin de semana dentro de las vacaciones. Ah, bien, contanos de qué se trata así. Bueno, estamos organizando la primer Masterclass de Zumba, primera para nosotros, digamos, ya ha habido otras acá, cuando estaba la profe Farid. Bueno, es la primera para nosotros, y nos va a acompañar un venezolano, César Lara, el día va a ser el 27 de julio, sábado a las 18 horas, se están vendiendo las entradas anticipadas, las pueden encontrar en Reconquista 1048, en el centro de entrenamiento. Y aparte de ese instructor, están invitadas, instructores de la zona, de la ciudad de Esquina, y no solamente de Zumba, sino de otros ritmos, no es específicamente de Zumba, ritmos latinos, brasileros. En la ciudad de Goya hay muchos instructores que nos están por acompañar, que no son de Zumba, y vienen con sus alumnos, digamos. Va a ser un evento muy lindo, y bueno, nos estamos preparando. ¿Qué es una Masterclass para aquel que nos haga? Una Masterclass es una clase especial, donde viene un invitado de otro lugar, digamos, y él baila una hora, por ejemplo, él es el centro de la clase, y los demás instructores pueden acompañarlos con una o dos canciones dentro de la clase de él. Es un show, digamos, una fiesta, es convertida en una clase de gimnasia, pero el alumno en sí no se da cuenta que es una clase de gimnasia, digamos, aeróbica, localizada, y un montón de capacidades que uno está desarrollando dentro de esa clase, porque es pura diversión, digamos. ¿Y qué sacan de esto? ¿Algún tip especial, o va explicando, como es Masterclass, o simplemente llevar el ritmo de él y además ir incorporándolo de ustedes? Es explotar un poquito más lo que es Zumba, digamos. Este instructor es especializado en salsa y en bachata, como que esos ritmos son los que más van a estar acá en esta clase, digamos. Que nosotras no estamos muy habituadas a ese ritmo, digamos. Claro, no predomina en esto. Sí, lo damos, pero así salpicadito nomás, no sería lo que nos destacamos más, digamos. ¿Y esto es abierto a todo público o solamente para un grupo cerrado? Los que van a hacer, los que hacen, o instructores o alumnos. Es abierto para todo público, digamos. Los instructores van a estar sobre el escenario, brindándoles las clases a sus alumnos, digamos. Contanos quién es, se me fue el nombre, ¿Lara dijiste? César Lara. César Lara. ¿Quién es que tiene de importante que esté en nuestra ciudad? César Lara se dedica al 100% a Zumba, digamos, vive de Zumba. Y es un instructor que se dedica a hacer show. Y aparte de eso, que en esta oportunidad no la vamos a tener, hacen workshop, se llama. Que es previamente al show, te da una clase, es clase de bachata o Zumba, o salsa, perdón. Y te entrega un certificado donde te enseña la señalización, pasos básicos, cómo brindar una clase. Y te facilita cuatro canciones armadas con coreografías y todo, por ejemplo. En esta oportunidad nosotros no lo vamos a hacer, decidimos que no. Que solamente vamos con la clase, la masterclass, digamos, de Zumba. Porque tiene otro costo también. ¿Viene solo a esquina o que vive acá en la Argentina? Vive en Buenos Aires. Y a través de una amiga que nos suele visitar en el verano, que es de Buenos Aires, conseguimos que pueda venir para... ¿No tenés ningún video ahí, usted, de él, para pasarle acá a los chicos? Que si podemos compartir después al menos. Bueno, sí, ahora lo buscamos, sí, tengo. O en YouTube, César Lara. Lara. Bueno, ¿y Milagro qué hace ahí? ¿Te acompaña en clase? Milie, ella era mi alumna en el secundario. Y bueno, ella estudió, sí, pero es profesora de danzas clásicas. Digamos, el ritmo lo tiene adentro. Incorporado. Sí, sí. Y bueno, la invitamos a que sea parte del centro de entrenamiento con la escuela de ritmos, en realidad. Sí, es una escuelita para nenas de todos los tipos de ritmo. No solamente el clásico, ya que yo soy profe de danza clásica, pero con las técnicas del clásico, que es lo básico de toda la danza, se van incorporando todos los demás ritmos. Reddón, urbano, zamba, todos los ritmos que se puedan imaginar. Y es para todas las edades, digamos. Eso básicamente. ¿Y van a participar con tu alumna? Sí, ellas van a hacer la apertura del evento, digamos, para darle ya participación, que las conozcan, porque está bueno, digamos. También se invita a otras profes que tienen el mismo tipo de ritmo urbano para que vayan viendo. Y aparte ya nos conozcamos entre alumnas, digamos, que se conozcan y que ya tengan, como es el primer año que van a hacer algo, que recién empezamos, para que ya tengan orientación de un escenario, digamos. Bueno, lo que le voy a contar, ella comenzó como alumna, digamos, después la llamamos como profe y ella da las clases conmigo de zumba. Ella y Araceli Busto, que ahora no está porque está estudiando profesorado de educación física, pero somos las tres, digamos, siempre. Y preparamos las clases de una hora entre las tres. Vamos, baja una, sube la otra, baja la otra. ¿Ponés pantalla completa con sonido? ¿Se puede? Todo el tiempo estamos, por eso nuestras clases por ahí son muy dinámicas y las alumnas nos dicen, no, esperen un poco. ¿Quieren descansar un poco? Pero como nosotras estaríamos descansadas, digamos, vamos rotando y es una diversión total, digamos, nuestras clases no... ¿Cuánto es una hora la clase? Una hora, una hora. Muy intensa. Sí, la verdad que por ahí las coles pueden ser tranquilas, pero como vamos metiendo una tras otra, todos seguidos, se cantan. Y ahí fue cuando dicen, paren un poco y nosotros seguimos. ¿Esto, acá el lugar va a ser en el gimnasio? Por ahora sí, estamos viendo la expectativa, me parece que nos estamos por trasladar a un club. Por eso esta semanita va a ser clave para nosotros con el tema de las anticipadas, porque si vendemos todas las que tenemos nos vamos a trasladar a un club para que sea más cómodo para todos. Se me presentó el deck de la municipal, el deck de la playa ahí, mira en ese momento. Sí, a mí también, sí, sí. No es mala idea. No tengo el puente, no me atrapo. Pero es chiquito, el deck, mira lo que se... Este es inmenso, pero bueno, se puede preparar previamente, todo es posible. Bueno, él es, entonces... Él es, es el deck de la playa. Mira al chico que está haciendo, que está con él. Vamos a acordar si... Hay que seguirle al ritmo, chicas. Bueno, pero ellas están en la estrenada. Sí, bueno, ustedes están preparadas, pero... Igual hay toda una técnica de señalización previa, digamos, que el alumno por ahí, si ya toma clases de Zumba, lo va entendiendo. Y el que no la toma también, porque es fácil, digamos. Es abierta para cualquier persona. Si nunca hicieron Zumba, es... Al principio te va a resultar... Parece imposible, pero no es así. Con la señalización es más fácil. Bueno, le recordamos un poquito... Zumba, fecha, fecha, perdón, lugar donde se puede comprar la entrada. La fecha es el sábado 27 de julio y va a ser a las 18 horas. Las entradas se pueden encontrar en el centro de entrenamiento, Reconquista 1048. Y también les contamos que van a haber muchos sorteos en el medio de sponsor que estamos consiguiendo ahora. Ah, qué bueno. Algunos premios, sí. Y, bueno, los invitamos a pasar una tarde divertida, diferente, única, digamos, porque cuesta mucho, digamos, traer esto. No es fácil, digamos. Aparte de hablar de alguna charla o solo es actividad física. Solamente actividad física. Ir y divertirse, llevar su botellita de agua, su toallita, zapatilla cómoda. Y, bueno, estar dispuesto a divertirse. También puedes descansar, digamos, si veo que estoy muy cansada, me quedo un ratito en el costado, después vuelvo a integrar la clase. Aprovechamos y tus horarios, tus días también de la actividad. De la Escuela de Ritmos es lunes y miércoles a las 18 horas. Muy bien. Muy bien. ¿Y Zumba? Vamos aprovechando y vamos a vender completo el paquete. Vendemos todo, chicas. Sí. Zumba es lunes, miércoles y viernes a las 20 horas y martes y jueves a las 15. Bien, el que quiera inscribirse, se acerca ahí al centro de entrenamiento. Chicas, gracias. De todas maneras, en mes, julio, es como que están todo medio ahí. Bueno, ayer, ayer tuvimos una sorpresa, ayer tuvimos unas sorpresas, 15 personas arrancaron ayer. Claro, porque comenzó un poquito el calor. Y en julio nosotros, esa temporada que baja un poquito, ponemos dos por uno, por ejemplo. Van dos alumnos y paga solamente uno. Está bien. Está bueno. Bueno, el centro de entrenamiento está así completo, digamos, en todas las disciplinas. Van dos alumnos y paga solamente uno. Porque no es solamente Zumba y Ritmo lo que tenemos. Sí, sí, sí. Es un grupo de 10 profesores, más o menos, que están trabajando en el centro hoy, que tienen diferentes actividades. Por ejemplo, la profe Esther, Lucas, Juan, Emiliana, están con personalizado. Después tenemos al profe Sebastián, que está con funcional. Juan, que está con funcional también. El profe Ariel está con entrenamiento específico de fútbol. También la profe Emiliana. O sea, tenemos entrenamiento físico de fútbol, funcional, musculación, pilates, mat, se llama. Yoga. Ayúdame, Emil, si me olvido de alguno. La profe Pau. Ah, la profe Pau. Tenemos Step, Extreme Bar, se llama, que es una hora de actividad física con barras y Step. Y después la parte de niños. Tenemos cuatro actividades funcionales, que está dividido en dos edades diferentes, digamos, de 3 a 5 años, a 6, y de 6 a 12 años. Y después tenemos Escuela de Estreza también, que está a cargo de la profe Emiliana, y Lucas. Y ni hablar de que tenemos también nuestra kinesióloga formando parte del centro de entrenamiento. Eso es muy bueno. Bueno, ¿dónde pueden inscribirse entonces? Y bueno, consultar el 2x1, por supuesto. Bueno, arranca agosto y ya todos empezamos a ponerlo en línea. Yo no estoy yendo a ninguna nada. Mi camino, mi algerente. Pueden dirigirse a Reconquista 1048 o a cualquiera de los números de teléfono que están por todos lados, digamos. Que es mío, de la profe Pau, de Juan, de todos nomás. Muy bien. Los invitamos a probar la clase sin ningún compromiso, sin pagar nada, digamos. Van, toman una clase, las que quieran, si les gusta, pueden arrancar. Y si no, prueban otra actividad. Bien, muy bien. Luz va a estar representándonos en Masterclass el próximo 27. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias por la invitación.